Luego de 23 años, los habitantes del barrio Brisas de la Libertad podrán disfrutar de nuevas calles en concreto, lo que mejorará la calidad de la movilidad en este sector de la Comuna 3. Esta obra se viene ejecutando desde inicios del presente año con el cambio de tuberías de acueducto y posteriormente el inicio de la pavimentación. Hemos logrado para Brisas de la Libertad su pavimentación casi en su totalidad y esto representa mucho en este gobierno. Hablar de pavimentos rígidos y sobre todo de pavimento rígido para una población es hablar de competitividad, de mejoramiento de la calidad de la vida, de movilidad, de valorización de los predios, sumamente importante para todo este sector de Barranca de Meja y la Comuna 3. La comunidad de este sector de la ciudad manifiesta que se ha visto un gran cambio, lo que mejora completamente el aspecto del barrio y la calidad de vida de sus habitantes, quienes ahora podrán salir sin preocupación cuando llueve. La primera vez cuando vino el alcalde que dijo vamos a pavimentar, eso está para esta, había llovido, había un barrial que por acá casi nos caemos, pero a comparación del antes y hoy está como cuando uno se hace cirugía plástica. Ya tenemos 23 años de estar aquí y pues es un cambio extremo de verdad, es un cambio extremo, no podemos decir tampoco que estaba bastante mal, pero sí era necesidad de tener un cambio en las vías, sobre todo en las vías. Bueno, al principio que llegamos sí estaba en tierra, en barro, ya después llegaron con la zona alfáltica y eso fue un cambio también, pero con este pavimento para nosotros fue un cambio extremo. Falta poco para que este proyecto de pavimentación culmine y los habitantes puedan hacer uso y aprovechar plenamente esta mejora vial. Gracias. 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 Gracias.